... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Estamos en el centenario de una obra muy relevante de Carolina Marcial Dorado El título es España pintoresca Es un recorrido por toda España para los nuevos lectores de sus clases de lengua y literatura española en Barnard College de Columbia University Fue el departamento de una universidad norteamericana con el mayor número de estudiantes de su época En esta primera entrega como es costumbre nos vamos a dedicar a su vida y en la que vamos a grabar después de sus escritos de su obra Aunque Carolina Marcial Dorado había visto su primera luz en Camuñas, Toledo donde su padre ejercía como vendedor ambulante de Biblia o colportor como llamamos entre nosotros la verdad es que pronto residirá en Sevilla donde había nacido su madre y allí se crió con sus abuelos Primero vivió en uno de los pisos que había en la plaza de San Francisco donde tenía la sociedad bíblica su despacho y hoy se levanta el Banco de España Curiosamente esa parte de la plaza de San Francisco junto al Ayuntamiento en Sevilla ha desaparecido y como ya se ha dicho ocupa el solar un edificio nuevo del Banco de España en un tercer piso tenía el despacho la sociedad bíblica y allí residía primero su padre y luego su hermano José Marcial Dorado al que tendremos que referirnos si Dios nos sigue acompañando y contamos con vuestro interés más adelante en estos días estamos grabándolo a comienzos de octubre se está preparando en Sevilla una exposición en la sala la logia donde hay exposiciones por parte del Ayuntamiento de la ciudad va a ser un recuerdo durante tres semanas del 18 de octubre al 9 de noviembre de la reforma en España Andalucía y principalmente en todo el territorio que cubría el tribunal de la Inquisición de Sevilla el primero de la Inquisición moderna que se puso en marcha la parte territorial coincide más o menos con Huelva Cádiz la provincia de Sevilla y parte del sur de Badajoz pues Carolina Marcial Dorado que es hija de una sevillana de un gaditano que nació en tierras manchegas en Camuñas Toledo va a vivir ahí su niñez cuando hablemos de su obra vamos a tener muestras de cómo recordaba la ciudad de Sevilla ahora tenemos que entrar en otros detalles ella para su formación pasó al norte primero a la costa Cantábrica San Sebastián y tras trasladarse el Instituto Internacional de Señoritas fundado por Alicia Gullit va a vivir en Endaya más tarde después de su formación primaria va a trasladarse a Madrid y es en el Instituto Cardenal Cisneros que va a hacer su bachillerato caminando el siglo XX va a pasar el charco y se va a dedicar a la docencia tanto en la Universidad de Puerto Rico como más tarde en Columbia University ejerció primero como profesora de español en varias entidades como hemos mencionado y para su gran demanda de alumnos escribió numerosos libros de texto sobre la lengua y la literatura española para lo que podían ser las primeras lecturas las publicó en Boston y hasta nuestros días algunos de estos textos se siguen publicando antes de abandonar España también publicó algunos trabajos literarios en una revista juvenil española protestante esfuerzo cristiano y alguna literatura hemos visto como el cuento Katyushka en esa publicación ella fue una mujer muy conocida en los Estados Unidos así no debe sorprendernos que el quien es quien de la mujer en América para su edición de 1936 y 1937 hable de Carolina Marcial Dorado la recuerda como natural de Toledo donde nació en 1889 sus padres fueron José y María hizo su bachillerato en el Instituto Cisneros de Madrid y luego dice vino a los Estados Unidos en 1907 hizo varios trabajos de posgrado en Colombia University de Pasadena y también hizo una labor de comunicación y representación oficial del gobierno con los Estados Unidos concretamente ella firmó como representante de la ITT la compañía de teléfonos americana y la que nos puso el teléfono en España ella fue podríamos decir no en el sentido diplomático una auténtica embajadora de España allí y cuando se quiso informar a los americanos de la situación de España por ese contrato tan importante de introducir aquí el teléfono ella escribió un libro es el único libro que yo he conocido de ella en inglés y que curiosamente tropecé con él en la biblioteca del congreso de los diputados de España cuando en realidad iba buscando títulos de su hermano que han te citado José Marcial Dorado que fue diputado por la provincia de Sevilla en las cortes constituyentes de la segunda república española en 1931 el gobierno no olvidó los buenos oficios de Carolina Marcial Dorado y le concedió la gran cruz de Alfonso XII y la cruz de plata de mérito civil de su labor directamente docente nos queda también un libro geografía moderna escrito por Carolina Marcial Dorado de la Universidad de Puerto Rico y del colegio de Barnard en la Universidad de Columbia en Nueva York le acompaña en la autoría Helen Hodge Thomas de la Universidad Clark también de los Estados Unidos y fue publicada por una compañía muy presente y que tenía ediciones en Boston Nueva York Chicago y Londres no pasó tampoco desapercibido para la opinión de los Estados Unidos el momento de su muerte yo no he estudiado en detalle ni mucho menos la inmigración española en esa época ella partió para estar con el Señor a la patria celestial en julio de 1941 el New York Times decía ayer es decir sería 25 de julio de 1941 murió en Nueva York Miss Marcial Dorado profesora de Barnard College ella es lo primero que da en esta necrológica fue condecorada como ya hemos dicho por la medalla de Alfonso XII y también la Cruz de Plata del mérito civil y se dan prácticamente los datos que ya hemos recordado aquí en esta edición repito del 26 de julio de 1941 del New York Times de la ciudad de los rascacielos entre los datos que podíamos añadir en cuanto a las preocupaciones de Carolina Marcial Dorado es su gran vocación hispanamericana durante más de 20 años con su labor docente y literaria contribuyó decisivamente al mutuo conocimiento entre España y América entre las dos Américas como le gustaba escribir a ella en Nueva York fundó el departamento de español de Barnard College de Columbia University que dirigió y amplió consiguiendo el mayor número de estudiantes latinoamericanos que cursaban en universidades de los Estados Unidos sus libros circularon abundantemente por los países de lengua española y algunos expresamente escritos y editados con este fin entre los primeros está la serie hispanamericana geografía moderna que ya hemos citado antes de su estancia y docencia en Puerto Rico y en 1920 editó Vistas Sudamericana una obra del autor valenciano Vicente Blasco Ibáñez su popularidad en América ya apuntábamos le permitió figurar en el quien es quien de la mujer americana y en el quien es quien de América y ya hemos recordado la nota necrológica del New York Times aunque su más apreciada recompensa la tuvo con quienes con ella aprendieron a querer a su recordada patria entre los testimonios que contamos está el de la citada o que quisimos citar y se nos pasó pero está de una colega en la enseñanza que en traducción inédita de Violeta Schipper misionera americana en España dice a causa de ella sé que yo en compañía de otros americanos tengo un profundo sentido de amistad en mi corazón para España la firmeza de sus convicciones religiosas que nunca dejó de hacer públicas y que en ocasiones le orientaron para la selección de sus textos no le estorbaron para tratar con respeto otras creencias cristianas o no así mientras reproduce varios salmos de la traducción protestante de reina valera o himnos tan propios y típicos como noche de paz puebla alguno de sus relatos de curas simpáticos o de sobrias referencias a la religión musulmana que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios